... Cerca de un millar de personas se han concentrado a los pies del acueducto de Segovia... ...en la jornada de huelga general del 14N. Convocaba la plataforma por la educación pública. Por eso la concentración ha estado teñida de verde. En la protesta había numerosos niños acompañados de sus padres. Posteriormente, comisiones obreras y UGT han ofrecido una rueda de prensa... ...en la que han dado los datos de seguimiento de la huelga. Entre ellos, que el 75% de los alumnos de infantil y primaria la han secundado... ...frente al 25% de los docentes. Cosa ce ne frega, cosa importa a noi? Andiamo avanti e non ci fermiamo mai. Niente ridici, niente discussioni. Almeno noi non resteremo soli.